Tomateros de Culiacán se puso un triunfo para obtener su décimo campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol al derrotar 3-1 a Charo de Jalisco en el Estadio General Ángel Flores En este duelo a Charo de Jalisco les faltó un bateo oportuno porque después de anotar una carrera en la novena entrada para quitarse la blanqueada y amenazar en el marcador pues llenó las bases pero Leo Eras pegó un batazo y el segunda base Ramiro Peña hizo una espectacular atrapada para registrar el out 27 de la victoria Quede mencionar que los tomateros tomaron ventaja desde el primer episodio con cuadrangular de Eric Farris De esta manera el abridor Salvador Valdés fue el pitcher ganador José Meraz se apuntó el salvamento al sacar el último out ante las bases llenas que dejó Oscar Villarreal Esta noche Tomateros puede alzar el centro de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol si vence a los Charos de Jalisco pero si pierde se jugará otro partido Para MVM Deportes, Alan Pacheco